¿Qué tal chicos? Estamos en un nuevo video para este canal. Quiero hablar con todos ustedes acerca del arma legendaria para Call of Duty Mobile. Y es de que nos van a regalar un arma legendaria, sí o no. Te quiero responder esta duda o te quiero hacer un video específicamente para hablar acerca de esto. También para hablarte acerca de que nos van a regalar nuevos camuflajes de armas de Tournament. Ya saben que este ha sido un evento donde nos están regalando camuflajes bonitos y gratis. Pero van a meter un nuevo camuflaje y todo esto quiero hablar acerca en este video. Quiero contarte lo primero es de que este video del arma legendaria que el día de ayer subí por la noche. Hay dos bandas ¿vale? Hay gente que me dice, ah Dimitri lo subiste tarde, ya todo el mundo habló de eso. Ya sabemos de que va a venir un arma legendaria. Y el otro bando de que dice que es clickbait ¿vale? De que no van a regalar un arma legendaria. Y yo quiero decirles de que... Lo primero, de que ya tenía el video hecho literalmente 12 horas antes. Antes en este sentido de que ya tenía el video porque me pasaron de que van a regalar un arma legendaria. Yo también no les creía y pues simplemente dije ¿sabes qué? No le veo tan creíble que Activision nos vaya a regalar un arma legendaria en esta temporada. Cuando nos están metiendo, yo que sé, una temporada ranking de monas chinas. Nos están regalando tantas cosas buenas. Incluso nos van a dar camuflajes del tornamen totalmente gratis. O sea, no creía que es un arma legendaria nos la iban a dar. Pero la verdad es de que todo apunta a que sí que nos pueden dar un arma totalmente gratis. Pero yo estoy poniendo esta duda de que ¿qué tal si es que este evento no es gratis y puede que sea de paga? Y lo más seguro, con lo que estoy viendo que han metido hasta un carro Pay to Win para sacar dinero en Battle Royale. Lo más seguro es de que puede que sí sea de paga la final y al cabo. Ok, les quiero mostrar qué arma estoy hablando o qué arma me refiero. Ok, la arma que nos van a dar es esta de aquí. Es una Manowar repintada de la ruleta de Shepard. Que no estoy mal es así. Ok, y esta arma reactiva nos puede dar mucho... Por eso es muy bonita, ¿vale? Me encanta bastante. Hay gente que incluso que al día de hoy sigue usando la Manowar porque les gusta estos diseños de armas. Y no tiene nada de malo. Ahora quiero mostrarte lo siguiente. Y es de que al parecer esta arma viene con una descripción bien interesante. Y es de que dice esta arma solamente va a estar por tiempo limitado. En el futuro no va a estar y es para un evento. O sea que es un evento que en el futuro no va a estar. Ok, y a lo que les quiero decir es de que posiblemente nos den esta arma en un evento. Entonces sí, pero no se refiere si es que va a ser de paga o no va a ser de paga. Conociendo Activision hay una posibilidad muy grande de que sí que sea de paga. Pero ya te digo yo de que nunca habían puesto en una descripción de arma de que nunca más iba a volver. Esto también es algo que te deja mucho en duda de que sí que nos pueden regalar una arma totalmente gratis. Entonces aparte otra cosita por la cual puede que sí que sea gratis y nos la van a dar es de que es un rediseño pintado. ¿A qué me refiero con esto? Imagina que tú tienes una arma pero simplemente es legendaria y ahora es de otro color. O sea, estas cositas podrían considerarse ya como armas moradas porque hay muchos diseños similares. Pero lo que te quiero decir es de que al parecer nos van a dar una legendaria con otro color del original. Imagínate estos cofres, vale, de colores. Imagínate que todos compraron el rojo pero ahora van a regalar una en versión azul. Es lo único que está cambiando y es por lo que la gente también se ha enojado bastante. La gente que ha comprado la ruleta del Shepard, la gente que tiene la ruleta esta de... Gracias si lo es Tamanowar original, se está quejando porque ¿por qué están regalando esa arma? Que no deberían regalar ya que ellos han pagado y pues es injusto que sea gratis. Y ya te digo yo de que aún no ha salido la temporada y la gente ya se está quejando y posiblemente Activision diga ¿sabes qué? Mejor nos regalemos para que no haya problemas. Puede que esto pase. Entonces pues chicos les quiero decir de que esto sí que lo tomen un poquito con pinzas de que nos vayan a regalar o no porque hasta el momento se entiende de que sí que puede ser un evento gratuito ¿vale? O sea ya te digo hay un 50-50% de que te van a regalar el arma y al mismo tiempo que hay una comunidad muy enojada de que estén regalando armas legendarias. Ya sabes de que nadie comprende a los jugadores hoy en día en especial a los de Cold Mobile porque dices pito y el güey te escribe clickbait y se lo tome mejor. O sea ya te digo yo eso. Chicos así que nada sin nada más que decirles simplemente comenten si es que a ustedes les interesa esta arma legendaria y si es que hay un evento de arma legendaria deben apoyarlo, jugarlo. Si es que ya no puedas Call of Duty Mobile y solo ves mis videos regresate un rato más, juega Call of Duty Mobile para que regalen otra legendaria y pues mucha gente pueda divertirse y probar estas cositas. Hay un comentario que el día de ayer dejaron que me pareció muy interesante y es de que están diciendo que tal vez cada dos temporadas, por así decirlo, cada season rank regalen una legendaria. Yo le veo un poco probable a esto si es que regalan la primera legendaria pero si no la regalan pues aquí es de ni modo o menos. Bien, por otra parte les quiero contar acerca de esto. Tournament va a regalar otro camuflaje de armas. Ya regaló el rojo, ya regaló el azul si no estoy mal y ahora al parecer va a regalar para la season 3 de Tournament el camuflaje morado. Para la gente que es fanática del competitivo por así decirlo entre algunos jugadores y modos serrano pues pueden, o bueno, prepárense porque va a llegar un nuevo camuflaje color morado el cual no le veo tan malo, no le veo tan malo. Ok, y por última noticia lo que les quiero contar es de que viene un nuevo Battle Royale. De momento solo está confirmado en China. En China está confirmado esto. Cuando entres a una burbuja hay una nueva parte del mapa de Battle Royale que es como una mini ciudad. Por así decirlo, como hacen los eventos Hornet, hace partes de sus ciudades, por ejemplo, la baticueva de Batman y estas madres. Pues ahora va a ser lo mismo con Ghost in the Shell. Van a traer una parte de ese anime al juego de Call of Duty Novel. Y la verdad es que me gustó bastante. Me gustó bastante. Si esto viene a la global, 10 de 10, lo estás haciendo de maravilla Call of Duty. O sea, ya te digo yo, si es que hacen estas colaboraciones y sale bien, pues sí que va a estar chido. Y al inicio pareció una colaboración algo simple con un solo avatar, pero con todo lo que están trayendo y con las skins que sí que van a revelar, pues me pareció bonito todo lo que están metiendo. Así, creo que eso sería de momento todo. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Manco Morgan porque, oye, en serio, se la rifó bastante con esta información. Siempre me manda información antes de que salga, incluso antes de que suban otros streamers o youtubers. Pero la verdad voy a ver si es que empiezo a subir contenido incluso antes. Así la gente comente de que, ah, no es cierto, o de que es clickbait, pues no importa. Ustedes van a tener información antes que otras personas o que otros youtubers, por así decirlo. Ahora sí, sin nada más que decirles, yo me despido y nada, nos vemos.